Puedo oír tu dulce voz llamándome Al desierto tú me guías, yo iré Y no sé lo que me espera, pero voy En este viaje, Señor Si pierdo el control Sé mi centro Si en la tormenta estoy Sé mi refugio Y si mi fe se va Sé mi esperanza Y cuando ruja el mar Sé tú mi ancla Y en esta senda a ti me acercarás Sabiendo que tus promesas cumplirás Fíjame al ritmo de tu corazón En este viaje, Señor Si pierdo el control Sé mi centro Si en la tormenta estoy Sé mi refugio Cúbreme Y si mi fe se va Sé mi esperanza Sé mi esperanza Sé mi esperanza Sé mi esperanza Tú mi centro Mi refugio Mi refugio Mi esperanza ¿Quién me salva? ¿Quién me salva? Tú mi centro Mi refugio Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza ¿Quién me salva? ¿Quién me salva? Si en la tormenta estoy Si en la tormenta estoy Si en la tormenta estoy Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Y si mi fe se va Tú eres mi esperanza Por siempre Tú Y cuando ruge el mar Tú eres mi ancla Y cuando ruge el mar Tú eres mi ancla Tú Tú Solo tú No, no hay otro color tú No, no hay, no hay Ven ser mi paz Señor Dios de amor ven Si pierdo el control Sé tú mi centro Si en la tormenta estoy Sé mi refugio Y si mi fe se va Tú eres mi esperanza Cuando ruja el mar Tú eres mi ancla Cuando ruja el mar Tú eres mi ancla Pues tú guardarás En completa paz mi corazón Si pienso en ti No temeré Y ya no tendré Más preocupación Pues tú eres mi ancla tú eres mi ancla